El director del INJUVE El director del INJUVE Muy contentos gobernador, felicitarte de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, constatar que le estás invirtiendo a lo más valioso para los jóvenes que es la educación al presidente municipal. Comprometer también todo el apoyo y respaldo del gobierno federal para que la universidad, para que al municipio de Ixtlahuaca le vaya bien y que cuenten con todo el apoyo. Felicidades por tu gobierno y por estar aquí de venir a constatar que las obras se están haciendo y que tu gobierno está apostando en la educación. Felicidades y felicidades a todo el pueblo de Oaxaca también. ¿Cómo ves presidente? Muy contento de tener al gobernador, al director nacional del INJUVE también aquí porque cumplió su palabra que dio el 2 de febrero en que en menos de un mes estaría recorriendo la universidad. Es un gobernador de resultados. Como bien lo dije es el primer gobernador que se ha interesado en la Mixteca Baja, que le apuesta a la educación porque es la única herramienta de sacar a nuestros jóvenes adelante. Me encuentro muy contento de tenerlo. Ixtlahuaca lo recibe con los brazos abiertos y estamos seguros que el beneficio viene para toda la Mixteca Baja. Gracias por cumplir el sueño de la universidad, señor gobernador. Gracias presidente. Y aquí hay compañeros de Ixtlahuaca. ¿Cómo ven compañeros?